Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana quiero ser tu medicina, tus silencios y tus ritos tu ladro, tu policía, tu jardín con enanitos quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercita hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercita y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales quiero ser el mar...